...puede hacer. Pero vamos a comenzar con la página política. Y el tema de hoy, entre otros por supuesto, es el diálogo. ¿Diálogo sí o diálogo no? Si diálogo sí, ¿para lograr qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Desde el punto de vista del gobierno parece claro el objetivo del diálogo. El objetivo del diálogo es calmar las aguas, meterle hielos a este cóctel encendido en el que se ha convertido en la política peruana, venenoso quizás probablemente, y hacer una gran fotografía. Una gran fotografía del presidente o de la primera ministra rodeada de un enorme espectro de personajes, no sólo de la política, sino también de las llamadas fuerzas sociales. Fuerzas vivas. Perdón, las fuerzas vivas. Fuerzas vivas. Porque claro, con las fuerzas muertas no se puede dialogar. No se puede. Término antiguo que ha sido relanzado por la ministra. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, hay un sector de la oposición, el más importante aparentemente, que ha dicho que no va a ir. ¿Esto puede tener un costo para ellos? ¿Los puede presentar como gente demasiado intransigente, visto que el presidente ha sido tan amable de invitarlos después de haberle sacado las ocho caídichos de paso? ¿O no? Y para su cálculo, costo-beneficio. Y además está anunciando que por primera vez va a estar él. Sí, pues, efectivamente. Cosa que no ocurrió con el anterior premio. Claro. No, no, no. Él no participaba. Y desde el punto de vista de los partidos que tienen menos figuración, también resulta importante, ¿no? Van a estar en la forma. Porque evidentemente van a estar ahí. Vamos a debatirlo. Primera intervención. Primero les presento a nuestros invitados. El congresista Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. ¿Qué tal, congresista? Buenos días, Chema. El congresista Santiago Astañaduy de Gana Perú. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo está vosotros? Y el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular. El ausente. Buenos días. Gracias por la invitación. Primera y breve intervención, solo para abrir el apetito, por favor, telegráfica. ¿Diálogo sí o diálogo no? ¿Y por qué y para qué? Congresista, Mesías Guevara. En primer lugar, Chema, un saludo para todo el pueblo peruano. Yo creo que en estas circunstancias en las que vive el país, de la manera coyuntural, que estamos a poco tiempo ya de lograr la alternancia democrática, creo que todos debemos dialogar y debemos de pensar ya en una agenda de salida. Una agenda de salida de este gobierno que nos garantice la transferencia de manera tranquila, serena y prudente. En otras palabras, pensemos que sobre todas las cosas el Perú está primero. Congresista Castañaduy, por favor. Lo que necesitamos en el Perú es este diálogo. Tenemos que instalar el mecanismo del diálogo como un mecanismo de entendimiento entre los peruanos. Creo que no podemos estar con estos dimes y dretes. Creo que debemos bajar este nivel de los decibeles. Creo que eso no le hace bien al país. Tenemos una primera democrática que ya dura tres gobiernos. Debemos encontrar solución a los problemas que tenemos. Y creo que ha hecho bien el Presidente de la República a convocar a estas fuerzas políticas, tanto como a los empresarios como a los trabajadores, para encontrar de manera consensuada problemas, soluciones a los problemas que nos aquejan. Congresista de Cerril. Sí, yo creo que el diálogo es muy necesario, pero hay que evaluar el diálogo para qué convocamos, a quiénes convocamos y cuál es el compromiso de cada uno de los participantes en este diálogo. Nosotros creemos que este diálogo convocado por la Premier Anahara, desde un inicio, prácticamente nació muerto, como lo último que ha hecho este gobierno. Bueno, porque inicialmente lo convoca la Premier, y una Premier que habla que en el gobierno hay dos facciones, una Premier que está rebasada en su autoridad por los ministros, que admite la posibilidad de que esta convocatoria, este diálogo, puede ser boicoteado por el mismo gabinete, y una Premier, a quien en la PCM le arman un expediente para desacreditarla, no creemos que tenga la convocatoria o la autoridad para convocar a este diálogo que tanto necesita el país. Fernando. Sí, usted dice que no hay condiciones, pero ¿cómo se sale de los impases? ¿Cuál es la alternativa que ofrecen ustedes? ¿Seguir en este clima de crispación exacerbada? ¿Cómo podemos salir de él? Muy fácil. Al ver que esta convocatoria no tiene, pues, digamos, la autoridad suficiente, nuestra lideresa que ecosofía, en forma responsable, pide un diálogo en otro estatus, en otro nivel, con quien sí tiene la potestad y la autoridad para solucionar los problemas. Sola ella, con el jefe de Estado. Pedimos un diálogo con el presidente de la República. No, si el presidente de la República hubiese tenido a bien convocar a otros partidos políticos, también asistimos. Pero ella pidió una cita privada para ella cuando estaba en marcha el diálogo. Eso es cierto. Pero obviamente, si el presidente de las circunstancias convoca un diálogo a los demás partidos políticos serios que tienen representatividad, obviamente que hubiésemos ido. Hasta ahora, estamos esperando la respuesta del presidente de la República. Ahora, Luis Rago Gómez. Gracias, José María, congresista de Astañaduy. Con el respeto, por supuesto, que nos merecen todos los convocados a participar en el diálogo y los que han anunciado que sí van a ir. ¿Qué sentido tiene este diálogo? Que recordemos, se convoca porque hay una situación de crisis, de enfrentamiento del gobierno con la oposición. ¿Qué sentido tiene entonces, congresista de Astañaduy, un diálogo en el que, precisamente, los principales partidos de oposición no van a estar presentes? ¿Qué sentido tiene un diálogo, digamos, para bajar la atención, si se va a dialogar más bien con quienes son los aliados? Y ni siquiera están todos los aliados. El señor Toledo, invitado personalmente, ha dicho, no, yo tengo otro compromiso, envío a mi secretario general. Pero no va a ser el fujimorismo ni el aprismo, que son las principales fuerzas políticas de oposición y que es, más o menos, entendemos el origen de la crisis en su enfrentamiento con el gobierno. Y, más o menos, esa era la idea, sentarnos a ellos a lograr un entendimiento. Porque problemas no tienen ustedes con Perú posible. Por problemas no tienen ustedes con las otras representaciones que han sido convocadas al diálogo. Problemas tienen con esa oposición dura. Y no va a gastar. A ver, un poco para precisar este, algunos conceptos. Primero, el diálogo ha sido convocado por el propio presidente de la República. No, con la presidenta del Consejo de la República. Pero después ha sido ratificado por el propio presidente de la República. De tal manera que el presidente, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, asume el liderazgo de convocar el diálogo. Ese es como primer concepto que quede claro. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este es un diálogo que tiene que ser inclusivo y no exclusivo. Yo no puedo excluir a determinadas fuerzas políticas. No, 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 sí lo han dicho, porque se ha invitado a los partidos políticos con representación en el Congreso y con inscripción válida ante el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Pero también a otros más. Y a otros, ¿por qué no? Y a los que están en proceso de inscripción. Y a otros no. Y a los que están en proceso de inscripción. De no acudir, digamos, a este llamado de diálogo que está haciendo el gobierno y que lo está haciendo justamente de buena fe y de encontrar una solución a los problemas que tenemos. Debemos bajar justamente el nivel, digamos, de los decibeles. Nosotros no hablamos de crisis porque sería también... Es una autocrítica, entonces. Sería, digamos, irresponsable decir que estamos en un nivel de crisis. El país sigue marchando. Lo que pasa es que en tema político sí entendemos que, digamos, existen muchos incidentes y que tenemos que bajarlos para, digamos, reconcentrar la agenda nacional. Pero por esos problemas... Vamos a tener que ir a la pausa. Ricardo, un momentito, congresista, con su comprensión. Claro que se ha hecho un problema. Le ruego, por favor, que nos vamos a ir a la pausa. Al volver, mate. Pero por eso, o sea, bajarle el nivel. Dialogar por dialogar es simpático, es agradable, es interesante, es relajante, de alguna manera. Pero la pregunta lógica de todo el mundo es, ¿van ustedes en este diálogo a firmar un documento? El gobierno, para terminar, ¿van ustedes en este diálogo? ¿Va a firmar un documento? ¿Se va a comprometer a tomar ciertas medidas? Ejemplo, ministros nuevos, si es que ese fue el caso. Ejemplo, consulta de ciertas leyes. En España acaba de ocurrir un diálogo entre el gobierno y la oposición socialista. ¿Para qué fue el diálogo? Para firmar un documento contra el terrorismo. ¿Se entiende de qué? Esto es una cosa... De repente no se va a cumplir, digamos. Pero hay un papelito afirmado ahí que tienen que cumplir. El problema de ahora es que el antecedente es el del premier... ¿Villanueva? No. ¿Jiménez? ¡Jiménez! Se tomó el documento. En fin, sirvió para pocas cosas. Bueno, yo hace... Me ciegara, por favor. Cuando inicié mi participación, yo manifesté que el tema de la coyuntura actual es distinta cuando se convocó a través de Juan Jiménez Mayor. Estábamos a poco tiempo de que el presidente de la República, Ollantumala, deje la presidencia. Y es en ese sentido que en esa coyuntura debemos de ver con un horizonte diferente. Creo que es la gran oportunidad de todos los peruanos, sin pensar la clase política, de pensar con un pensamiento eminentemente estadista y prospectivo de mirar el país dentro de 100 años. Lo que pase el próximo año, en próximas elecciones, seguramente ganarán cualquiera de los que se presenten. Yo no estoy muy seguro que ganen los cuatro que sean favoritos. Ojo, las encuestas dicen todo lo contrario. Por lo tanto, hay que invocarles a aquellos que se creen favoritos, que bajen de su ego, que bajen de su soberbia, que cualquier cosa puede pasar. Por otro lado, en el punto concreto que tú manifiestas, Chema, yo creo que una gran conclusión que deberíamos de salir de este encuentro de mañana es de pedirle al presidente de la República que desarrollemos una agenda de salida. Una agenda de salida que permita la transferencia democrática de nuestro país porque la democracia es lo que más hay que cuidar en los últimos tiempos. ¿Cuáles deben ser los puntos? Por ejemplo, los puntos, debemos de ver el tema de la reforma electoral, la lucha contra la corrupción, el tema... Hay que impulsar desde el Congreso de la República lo que es una reforma laboral. Hay que impulsar desde el Congreso de la República. ¿No lo han hecho ustedes? No lo hemos hecho nosotros permanentemente. ¿Tienen el mandato electoral? Ahí voy, Fernando, lo que ha significado permanentemente el concepto de aliados y el concepto de oposición. Oposición significa realmente buscar las reformas profundas y oponernos a que este gobierno siga, por ejemplo, dirigido del Ministerio de Economía y Finanzas. No puede ser posible que el ministro de Economía dirija la política educativa, dirija la política laboral. ¿Y ahí quiénes entran a tallar? Los tres grandes aliados. Con el vio respeto que se merece, está el humanismo, está el aprismo y está el fujimorismo. Ellos son los tres grandes aliados en el Congreso y no existe oposición, por Dios. Si existiera oposición, le hubiéramos hecho hace tiempo al ministro de Castilla, basta ya de querer imponernos. Usted es un aliado de este tiempo. Ahí se junta, ahí se junta. ¿Sería, cómo se llama, la trilogía del mal? ¿Sería esta? No, la trilogía del colegio. Cien por ciento, como así es su proceder en el Congreso. Pero permítame no perder de vista por qué este diálogo no es correcto y que sea convocado como ha sido convocado. En primer lugar, cuando la primera Ana Jara convoca este diálogo, no estaba prevista la presencia del presidente. Cuando Keiko Sofía pide la reunión con el presidente Iván Tumala, se sienten un poco descolocados y sale la primera y dice, en primer lugar, esta es la segunda etapa del primer diálogo con Juan Jiménez Mayor. O sea, después de 17 meses, llaman a la segunda parte. ¿Es serio? No es serio. Luego llaman también, aparte de los partidos políticos, a las fuerzas vivas. O sea, un asambleísmo. Y en último lugar, recién dicen, estará el presidente. O sea, se van adecuando de acuerdo a cómo se maneja la política del país. Y eso no es serio. No sean los partidos políticos que se van a presentar a esta pantomima, ¿cómo van a responder al país con Oyacá en pocos días? Se ve que no se consiguió absolutamente nada, como nunca se consiguió en las tres convocatorias anteriores. Congresista Gastañeudy. Yo creo que todos tenemos que mirar por delante los intereses del país. Y creo que la clase política tiene que actuar de manera responsable. Nosotros queremos dejar el gobierno en una situación de tranquilidad, en una situación de esperanza, de tal manera que el próximo gobierno pueda continuar este camino trazado. porque si no paramos, digamos, este ruido político, lo va a heredar el próximo gobierno y ahí sí podemos entrar en un proceso de crisis. ¡Ojo! ¿No estamos? Yo creo que no. Yo creo que todavía estamos en un tema de crispación porque estos dimes y retes felimentes todavía se dan en la clase política. No se ha rebalzado, digamos, en otros sectores. A la calle. A la calle, ¿no? La famosa calle. Entonces, yo creo que se mantiene encapsulado en ese tema. Entonces, yo creo que nosotros, como clase política, tenemos que dar un avance, un desprendimiento, dejar de lado nuestras posiciones y concentramos en temas importantes que le interesan al país, como ya, por ejemplo, lo que lo dijo el Congreso de la Comisión de Guevara, el tema de la reforma política. Pero ¿cuál sería la agenda de los temas importantes para discutir mañana? Acordémonos que se va a partir justamente de la matriz de la agenda que se trabajó con el primer Juan Jiménez Mayor y está abierta justamente a cualquier otro punto que cualquier partido político pueda, digamos, introducir en esa parte de discusión. A ver, acá, acá, eso es interesante. Lo que dice el congresista Castañón es interesante. Por ejemplo, para este programa yo tengo una pauta por escrito. Así es. Lo hace nuestro productor, que según esto, un gran colega de acá, dice que se parece a Walt Disney. ¿Por qué? Porque nos hace hablar a nosotros los animales. Bueno, pero tengo una pauta escrita, doctor. Lo otro es una cosa... Ah, simpático. Lo que pasa, Chema, lo que pasa es que cualquier diálogo siempre tiene que iniciarse sobre determinados puntos. Ahora, esos puntos tampoco son un punto cerrado. También podemos abrir al debate otro punto que la oposición quiere introducir. Brevísimos, por favor, los comentarios que estamos en la recta final. Sí, yo requiero a la congresista Becerril. Usted constata muchas cosas que no han marchado bien en el pasado. Pero de lo que se trata con el diálogo es diseñar, como ha dicho el congresista Mesías Guevara, sin que eso significa un respaldo político a él. Naturalmente, ¿cómo podemos vivir de la manera más productiva y más civilizada posible los 17 meses que quedan a este gobierno? ¿Cuál es la propuesta suya fuera de un Twitter que pedía una reunión privada Keiko Humala? Ojo, ese Twitter fue al día siguiente enviado un documento formal, fue formalizado a la Presidencia de la República. O sea, no fue simplemente un Twitter. Acá lo que no entiendo mucho es cuando el colega Gastonio dice que no hay crisis en el gobierno. En este gobierno hay una grave crisis de gobernabilidad. Si no, ¿para qué llaman al diálogo? O sea, el diálogo no es para solucionar los grandes problemas que tiene el país. Por ejemplo, en el tema de crecimiento económico, estamos creciendo por menos del 3%, cero inversiones, corrupción generalizada, tenemos lucha contra la corrupción. Es tu apreciación personal. Y no solamente hay una grave crisis de gobernabilidad, hay una grave crisis de corrupción a nivel del propio gobierno central. Por ejemplo, veamos pues la señora Nadine, primera dama, la que co-gobierna con el presidente, según el mismo dijo, investigada por lado de activos. Ahora investigada aún más por antalsis, por colusión, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir. Eso no es, digamos, una crisis total que pasa en el país. Y a 17 meses. Por eso, hemos querido nosotros este diálogo para tratar de apoyar a este gobierno que en estos 17 meses puedan llegar finalmente dentro de la democracia que esperamos todo el país. Intervenciones finales, creo. Brevemente, por favor, congresista Castañeda. Yo creo que no nos podemos quedar, digamos, en lo anecdótico y no mirar el futuro. Yo creo que acá lo importante es justamente que esta primavera democrática, que ya lleva tres gobiernos, continúe. Creo que el Perú ha sufrido mucho con la altura del 70, con la altura de los 90. Y creo que tenemos que darle solución, viabilidad a nuestro país, porque si no encontramos la solución, la viabilidad del país, al próximo gobierno le estamos dejando problemas mayores y eso se puede acrecentar porque ya la calle se comienza a calentar. Yo creo que... Se ha calentado, ¿ah? Oiga, con la marcha de los... Cuidado. Pero fue un tema, digamos, bastante aislado, ¿no? Pero yo creo que si no descubrimos en la fortaleza del diálogo como un mecanismo para encontrar soluciones, yo creo que sí el Perú puede, digamos, en los próximos años en una situación empantanosa en la cual no podemos encontrar soluciones. Yo creo que acá tenemos que actuar de manera responsable mirando siempre los otros países. Señor Becerril, brevísimo, y vamos a terminar con el señor Guevara. El negacionismo vive esta mejor forma de solucionar los grandes problemas que tiene el país. Es decir, no pasa nada, no va a solucionar los problemas. Bien, en mi caso, como Partido de Acción Popular, nosotros siempre apostaremos por la estabilidad democrática y nosotros mañana le preguntaremos directamente al presidente de la República ciertos temas sustanciales, como por ejemplo, ¿por qué se sigue postergando la nueva ley general de minería? Por ejemplo, ¿por qué se sigue postergando la nueva ley general de telecomunicaciones? Por ejemplo, ¿por qué se sigue postergando el tema relacionado de la inclusión financiera, de la ley educativa, la ley laboral? Y eso no lo haremos a través del tweet ni del Facebook, sino lo haremos directamente. Y sobre todo felicitar a los jóvenes. Es bueno que se sepa que Acción Popular no es una agrupación aliado ni co-gobierno de este señor Ollantumala, que sí apoyamos en la segunda vuelta porque consideramos que la otra alternativa para nosotros no tiene ninguna credencial moral ni política. Por lo tanto, nosotros seguiremos apostando por la democracia y es bien importante, le invoco a ustedes que son periodistas, líderes de opinión, que revisen en el Congreso de la República cómo es el tema relacionado de comportamiento. Por ejemplo, la democracia popular siempre se ha opuesto y se opondrá a lo que es el tema relacionado de un gobierno absoluto, dictatorial del Ministerio de Economía y Finanzas. Comprendemos, ya lo he dicho. La dictadura de economía y finanzas. Una última pregunta. ¿Corremos el riesgo de que las dos únicas mujeres presentes sean oficialistas? ¿Los otros partidos están más machistas que nunca? Usted no va. Bueno, en mi partido vamos a ir el presidente, la vicepresidenta, que es una mujer. Y también va a ir la secretaria de las Juventudes, la doctora ex senadora Berta Arroyo. ¿Dónde va a ser la reunión? La peor, en el plazo de gobierno. Y sería bueno que le pregunten también, por favor, por ahí, sobre el reglaje y chuponeo a la oposición y la gente del propio partido. Y también le vamos a preguntar por qué tanta debilidad, así como se ha activado la captura de Martín Belagón de Alonso y los otros prófugos como Aritomi y Rosa Fokimori. También vamos a preguntar. Sí, ya bueno. La gente del oficialismo. No, a eso va. Lo que pasa es que es democracia, es repere. No, es lo que dicen. La postura totalmente. Interesante, es la debilidad. A él, es la debilidad del gobierno. Y acá le dio a la salida, a esa añadulita. A eso va al diablo. Lamentablemente, lamentablemente, el partido magistrado no tiene operadores ni tiene atracción política. Por favor. La posición de Mesías de Guerra es para ser nosotros finalmente. Présele unos cuadros, pues, doctor, el partido nacionalista es muy débil en ese sentido. O ya se los prestó. Bueno. Lamentablemente. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por su participación en el programa. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa al volver. ¿Qué significa?